Pido que se reanude el conteo, por favor. Lorenzo Córdoba es un cobarde. El día 8 de febrero, en el foro Reforma Política... Orden, por favor, atención a la que tiene el uso de la palabra. Solicito orden y respeto a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, a las oradoras y oradores. Por favor, atención a la oradora, por favor. Si quieren orden y respeto a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes. ¡Demate! 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 Si las personas del Partido de Acción Nacional no me permiten hablar, yo me retiro. Propongo que hagamos un receso y los coordinadores de los grupos parlamentarios que los coordinadores de grupos parlamentarios se reúnan para acordar. Un receso de 15 minutos, se decreta.